...político, pues bueno, obviamente ya se están dando los tiempos de registros en los diferentes partidos. Vamos a siempre estar atentos y sobre todo, como gobierno, y siempre lo he manifestado, respetuosos de lo que establece el marco jurídico electoral. Y una vez que inicie los procesos, pues bueno, este gobierno está respetado en todos sus aspectos y vaya a participar cívicamente. En el escalafón, ¿verdad?, hay los directores o el personal ahí jerárquicamente inmediato. ¿Y en el caso del síndico, por ejemplo, que ustedes se referían? Bueno, en el caso del síndico, ¿verdad?, ahí la ley establece que hasta una sesión de cabildo siguiente, ¿verdad?, se toma protesta, se le llama al suplente para que tome protesta, pero los suplentes también ponen de cuidado, entonces vamos a esperar a la otra semana cómo va a quedar todo esto y créanme que las plazas que estén vacantes van a ser cubiertas porque sí lo ordena la ley y vaya, no quedará el gobierno sin síndicos, sin secretarios, sin directores. Todos estarán cumpliendo con sus labores correctamente.